Se fue, se fue, se fue mi amor No sé nada de él, no sé dónde estará Se fue y dejó mi corazón Partido en mil pedazos, regados de dolor Dime si quieres volver, te esperaré Alejarme de ti duele Te buscaré Se fue, se fue, se fue mi amor No sé nada de él, no sé dónde estará Se fue y dejó mi corazón Partido en mil pedazos, regados de dolor